Dictámenes económicos, controles internos y auditorías llevan años chocando con la misma piedra y a los trabajadores de la empresa comercializadora Escambray en La Habana les pasa lo mismo. Llevan 10 y 15 años aquí. ¿Estamos hablando de qué producto? Por ejemplo, tapas de tomacorrientes, interruptores y esos productos que son provenientes de la antigua Unión Soviética también. Y al final si el producto no tiene salida hay que venderlo a materia prima que te lo valora por peso y al final eso va en contra de los indicadores de la empresa. En los almacenes de Azumat, perteneciente al grupo Azcuba, el drama no es menor. Equipos que se pueden utilizar en la parte agrícola, tal es el caso de algunos picos, asadas, transformadores para lámparas que se pueden utilizar en los hogares de la población. Para muchos es la secuela de la mala planificación, transida además por la falta de estudios de mercado, la obsolescencia tecnológica y hasta el hecho de ejecutar el presupuesto asignado comprando por comprar. Y las cifras preocupan. Estamos hablando que al cierre de octubre, en el entorno de los 800 millones de pesos, cerraron los inventarios de lento movimiento y ocioso. Azcuba, Cupet, Cubaníquel, Gesime, la Unión Eléctrica y Biocuba Pharma están entre los 24 organismos con las cifras más altas de inventarios ociosos y de lento movimiento. Y no todos acuden a Silmo, sitio web creado por especialistas de Cedipat, la entidad del Ministerio de Comercio Interior, llamada a facilitar esta gestión. El sitio muestra nombre, descripción, cantidades, precios y uno más que otro la fotografía, la imagen. Varias unidades del comercio también hacen lo suyo. Sumamos a esto los inventarios propios que también los comercializamos y esto aporta al cumplimiento del plan de la circulación mercantil, así como los aportes al presupuesto. Otra alternativa son las ferias de oportunidades, como la que hoy tiene lugar junto al Mercado del Cerro en La Habana y que se extenderá hasta el próximo 28 de diciembre. Se estaban vendiendo mucho los tomas corrientes, los filtros de carros. A veces es un poco costoso para el acceso, porque por ejemplo un juego de estornillador que vale 600 y pico de pesos, son cuatro, pero bueno, hay alguna cosa, mira, hay una huataca ahí que está en 13 pesos que está muy buena, lo único que tiene que ponerle el caos. Hoy persisten inconformidades asociadas, por ejemplo, al gravamen comercial que incrementa los precios de artículos ociosos cuando estos urgen de una salida. Se impone que, por ejemplo, lo pueda vender a otra entidad a precios por acuerdo, a personas, o sea, a los trabajadores por cuenta propia, que es una nueva modalidad. Donde ciertas personas a veces ven un problema, el cubano ve una posibilidad y pienso que si ellos llegan a ver estos recursos de alguna manera, a valga de redundancia, tengan solución para problemas puntuales que puedan tener en sus viviendas, en la vida cotidiana. En tiempos en que la dirección del país exhorta a aprovechar todas las reservas disponibles, se precisan políticas que flexibilicen la comercialización de estos productos para que despierten de su sueño eterno en las manos que mejor los puedan emplear. Abdiel Bermúdez Bermúdez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.